Artyom, Artyom, vamos, despierta. Artyom, vamos, despierta. Artyom, ahora te lo enchufas, ¿no? Joder, yo gastando botiquinas ahí. Antes de nada vamos a hacer los botiquines que me he gastado, malo, tonto. Mira, me la veo confundido con esta figura. Estoy flipando en colores, flipando en colores, me hallo yo. Mira, 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 mira. Está habiendo mucha radiación aquí. Está habiendo mucha radiación aquí, me piro, me piro. No. ¿Está aquí? Tantos podridos, tío. Venga, venga. Se puede encender la vela, está gastada. No. 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 y qué coño es eso qué coño es eso qué cojones es eso parece como que se disparase la la radiación tío qué cojones son las distorsiones esas tío es comida dice y no hay nada y no hay nada me largo de aquí están flotando las cosas o yo flipo en colores hay que alargarse coño qué coño ha pasado en esa boca de metro muévenla usen un sabot no queremos metralla aquí entendido genial partillero boca de metro a las 11 en punto sabot objetivo capturado sabot listo disparen hostia esto la gente tengo que largar ya de aquí tengo que largar ya de aquí tengo que largar ya de aquí qué sí i i ¡No lo he recibido! ¡Repítelo! ¡Campio! La puta radiación, chaval. Me largo, me largo. Te come, te come la puta radiación, ¿eh? Vamos a hacer unos botiquines aquí en un momento. No, no se lo puedo ir aquí. 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 Me respiro. Eso no me va a molar un pelón. Me largo de aquí. Pasan cosas muy raras aquí, tío. ¿Cómo va esto de batería? Ya. ya ya estoy flipando otra vez esta no lo voy a poder abrir una bola aquí Madre mía por los niños otra vez otra rodilla siempre un tubo voy a subir para arriba venga tira para arriba bueno no jodas estos los bibliotecarios estos son más duros jerarco llano no sabía que mirarlos a la cara constantemente pirate cabrón pirate 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 eeeh eeeh ya no es hijo de puta madre mía madre mía podrás customada la araña ¡Gracias! Bueno, no me jodas, tío. Venga, 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 que viene, que viene, que viene. Bueno, 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 no, 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 se quita la mascarilla. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. dónde cojones tengo que ir tío por aquí voy a guardar otra vez otra vez y los días tú estás flipando en colores tío No me jodas ¿Tengo que ir para allá? Mierda, mierda, mierda Vámonos de aquí, ya Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda, mierda Treny Mierda, mierda Mierda, mierda Setúdgan entre todos los cadáveres estos y estás hecho una mierda colega tengo que ir para allá por ahí no puedo pasar un botiquín a ver hostias así puedo hacerme botiquines aquí porque estoy muy jodido tío venga me respiro papiro me respiro papiro están esos cabrones ahí hijo de puta no 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 me jodas corre corre membrillo corre membrillo hijos de puta botiquín ya no 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 te mueras aquí estás lo siento tengo que ir por ahí aquí no hay nada aquí no hay nada no ni no 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 me no 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 me jodas el puto bicho serás cabrón serás cabrón serás cabrón serás cabrón quita tírate abajo tírate abajo que este no te va a dejar este no te va a dejar no te va a dejar mirar el cabrón macho venga cabrón el puto